Es momento de decir, ¡Feliz día, papá! ¡Sí! Llamo con locura automática a mi papi bello, porque me consiente, me cuida, me escucha, me trae cacahuates. Yo quiero muchísimo a mi papá porque me lleva a comer helado, me consuela cuando estoy un poco triste, me hace reír, me lleva a pasear y mucho más. Eh, Sophie, ¿ya tú le compraste un presente a tu papi? Pues le voy a hacer un regalo con mis propias manos. Nuestra amiga Izzy nos va a enseñar a hacer una hermosa figura de origami para papá. ¡Oh, excelente! ¡Pues todos manos a la obra! ¡Hacen un regalo para papá! Hola, estamos con nuestra amiga Izzy que nos va a enseñar a hacer una hermosa tarjeta para papá. Hola, Izzy. Hola, Sophie. ¿Cómo estás? Bien. ¡Qué bueno! En esta ocasión, Sophie, en vez de, recuerda que ya usaba un papel en forma cuadrada, vamos a usar una hoja normal, 8 y media por 11, rectangular, ¿verdad? Vamos a hacer una linda tarjeta. Empecemos. Tomando nuestro papel, tomando, la ponemos a la mitad. Ya, ya a la mitad, abrimos nuestro papel, Sophie, y tomamos un centímetro de nuestro papel, más o menos, y lo doblamos. Partiendo, doblamos nuestro papel, Sophie, y usamos el doblez ya hecho nuevamente. Porque en origami, lo que hacemos de un lado, lo hacemos del otro. Muy lisa, Sophie, como siempre. En este caso, llevamos cualquiera de los lados, lo llevamos a la línea del centro. Y lo que acabas de decir, ¿verdad? Un origami. Lo que hacemos de un lado, lo hacemos del otro. Por lo tanto, tomamos nuestra otra hoja de papel y la llevamos al centro, Sophie. ¿Verdad? Pisamos bien nuestro papel. En este caso, Sophie, doblamos, tomando nuestro dedo de referencia, un poquito, para acá. Estamos ahora haciendo nuestro cuello. Exacto. Acá, Sophie. Tomando un poquito nuestro dedo ahí, pegamos el otro. Y lo que hacemos de un lado, lo hacemos del otro. ¿Verdad? Y ahí tenemos nuestro cuello y tu camisa. Ahora vamos a trabajar la parte de abajo. Tomamos esta línea de referencia, Sophie, y hacemos esto. Esto será nuestras mandas, ¿verdad? Y sacamos, así mismo, así mismo. Y luego, ¿verdad? Hacemos nuevamente lo mismo del otro lado. Ya después de haber escrito nuestro lindo mensaje o haberle dibujado a papá un lindo corazón. Tomamos nuestra hoja y la llevamos al centro, así. Y pisamos. Tomando eso de referencia azul y pisando. Ahí. Exacto. Dibujaremos o una corbata, Sophie. ¿Verdad? O le pondremos un bolsillito. No, ya no escribe eso. Así. Ahí. Y ahí quedó nuestra camisa. Para. Y así quedaron nuestras tarjetas. Y los invitamos a que nos manden la foto de cómo las hicieron. Gracias, Sisi. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Sophie. A ti.